Soy socio del comité de reforestación Las Lomas, tenemos más de 300 hectáreas de plantas reforestadas, participando en las jornadas de trabajo, ya que por medio de venta de bonos de carbono nos dan un incentivo para cuidar nuestras plantas nativas, acá y toda planta que estamos sembrando dentro de nuestra reforestación Sí, porque ya estamos viendo los resultados, están las plantas muy bonitas, ya van apareciendo los hongos y creo que a futuro nos va a traer un buen desarrollo para nuestra comunidad Con la venta de bonos de carbono, la venta de madera, también la industrialización de madera Bueno, acá, este, como hacer mesas, puertas, este, todo tipo de muebles, pero de repente a futuro, este, se puede comprar máquinas para cerrar nuestra madera acá Gracias por ver el video Gracias por ver el video